¡Hola! Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Escribamos nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue martes? Miércoles, muy bien. Una palabra larga, de preferencia la mayúscula, que sea de color rojo. Lleva acento en la primera vocal E. Y si ayer estuvimos a 21, oye, ¿cómo estamos? A 22, muy bien. Deja tu espacio y escribe tu número. Ya sabemos que del mes de febrero del año 2023. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Tenemos aquí la tabla numérica. Tú ya la conoces muy bien. Y abajo tenemos algunas sumas con el número perdido. A los niños y las niñas que se les dificulte realizar sus sumas del número perdido, pueden auxiliarse de esta tabla numérica. No hay ningún problema. Y los niños y las niñas que saben hacerlo ya sin la tabla numérica, también pueden resolverlas así. Iniciemos con las tres primeras hacia abajo. ¿Cómo dice la primer suma? 17 más número perdido igual a 19. Posiciónate en el número 17. Recuerda que tenemos que llegar al número 19. Vamos a contar de uno en uno. Y cuando lleguemos al 19, me dices alto bien fuerte para que veamos cuántos brinquitos dimos. Iniciemos. Uno, dos... ¡Ay! Ya me dijeron alto bien fuerte. Muy bien. ¿Cuántos brinquitos dimos? Dos, correcto. Vamos a escribirlo en la rayita. Y la suma quedó. 17 más 2 es igual a 19. ¿Así te quedó a ti? ¡Perfecto! Pasemos a la siguiente. ¿Qué número es? Dos quiere decir que te vas a posicionar en el número 2. ¿Y a cuál número tenemos que llegar como resultado? Al 14. ¿Ya lo localizaste? Muy bien. Ahora vamos a contar. No se te vaya a olvidar que hasta que demos nuestro primer brinquito, contamos uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Perfecto! Ya me gritaron bien fuerte alto que hasta me asustaron. ¿Cuántos brinquitos dimos? ¡Doce! Muy bien. Vamos a escribir sobre la rayita el número 12. Y ya quedó nuestra suma. Dos más doce son catorce. Muy bien. La siguiente suma dice, once más cuánto, llegamos a veinte. Recuerda que cuando lleguemos al número veinte, me vas a gritar bien fuerte, ¡alto! Iniciemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡perfecto! Ya llegamos al veinte. ¿Cuántos brinquitos dimos? Nueve. Muy bien. Vamos a escribir sobre la línea el número nueve. Y nuestra suma quedó. Once más nueve es igual a veinte. Continuemos con las de enfrente. Tres más cuánto es igual a seis. Muy bien. Ya me dieron aquí el resultado, pero vamos a hacerlo en nuestra tabla para los niños y niñas, que se les dificulta todavía un poquito. Posicionémonos en el número tres. ¡Listos! Empezamos a contar hasta llegar al seis. Uno, dos, tres. Muy bien. Ya llegamos. ¿Cuántos brinquitos dimos? Tres. ¡Perfecto! Vamos a escribirlo sobre la rayita. Tres más tres es igual a seis. ¡Correcto! La de abajo dice, cinco más número perdido es igual a siete. Posicionémonos en el número cinco. Me gritan bien fuerte, ¿eh? Ya saben. Iniciamos. Uno, dos. ¡Ay! Ya llegamos. No me asusten tanto. ¿Cuántos brinquitos dimos? Dos. Muy bien. Vamos a escribir en la rayita el número dos. Y quedó nuestra suma. Cinco más dos igual a siete. Pasemos a la de abajo. ¿Cómo dice? Doce más número perdido es igual a dieciocho. Muy bien. Posicionémonos en el número doce. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya llegamos. Ya llegamos. Muy bien. ¿Y cuántos brinquitos dimos? Seis. Escribamos en la rayita el número seis. Y nuestra suma quedó. Doce más seis es igual a dieciocho. Hagamos las tres últimas sumas. ¿Cómo dice la primera? Tres más número perdido es igual a dieciocho. Muy bien. Posicionémonos todos en el número tres. Iniciemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya llegamos. Muy bien. ¿Cuántos brinquitos dimos? Quince. Perfecto. Vamos a escribir en la rayita el número quince. Y ya quedó nuestra suma. Tres más quince es igual a dieciocho. La siguiente suma dice. Diez más número perdido es igual a diecisiete. Muy bien. Vamos a posicionarnos en el número diez. Empecemos a contar. Cuando lleguemos al diecisiete, me vas a decir bien fuerte, alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Alto! Muy bien. Qué atentos y atentas están. ¿Cuántos brincos dimos? Siete. Correcto. Vamos a escribir en la rayita el número siete. Y ya quedó nuestra suma. Diez más siete es igual a diecisiete. Dime cómo dice nuestra última suma. Muy bien. Uno más número perdido igual a dieciocho. Nos vamos a posicionar en el número uno y empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. ¡Perfecto! Ya llegamos al número dieciocho. ¿Cuántos brincos dimos? Diecisiete. Muy bien. Vamos a escribir sobre la línea el número diecisiete. La persona que te acompaña debe estar observando que lo estés haciendo correctamente. No olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita, comentar y compartir. ¡Adiós!